¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda Roxana Solano de Telenoticias Washington. Hoy presentamos desde la Feria de la Familia nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Para hoy, el siguiente día, hoy es domingo, tenemos una probabilidad de 60% de desgracia con una temperatura bajo la normalidad. La temperatura de hoy es de 49 grados con una baja de 38 grados. La temperatura de hoy es el domingo y el domingo con una baja de 69 grados. No podemos esperar, principalmente, los cielos sonidos. ¡Vamos a Roxana! Muchísimas gracias a nuestro reportero local con este excelente pronóstico del tiempo desde la Feria de la Familia. Nosotros nos despedimos y recuerde visitar nuestra página en internet holacidad.com para más información del acontecer diario. ¡Hasta pronto!